A esta escuela yo vengo a aprender lo que son las prótesis, para ayudar a gente de mejor recursos. Una fractura expuesta hizo que José Gabriel perdiera una pierna y su empleo. Actualmente en México se tiene un censo de 125 mil discapacitados por secuelas de fracturas que en algunos casos llegan a la amputación. Con la pérdida de alguna extremidad, los pacientes inician el calvario de las prótesis y las terapias que pueden tener costos elevados al presupuesto familiar. Pues la verdad sí son muy caras afuera y la verdad pues yo no trabajaba, no trabajo y pues son muy caras para comprar una. Enclavado en la delegación Coyoacán, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial 157 es el único en la Ciudad de México donde se dan cursos para fabricar prótesis. En ese secate diariamente acuden personas que han sufrido una amputación para solicitar el apoyo para una prótesis a bajo precio. Solo se compra el material para fabricarla y los alumnos la hacen de manera gratuita. Es una satisfacción muy grande, muy grande que podamos ayudar a gente, a gente que, a gente menos válida y sin recursos porque aquí viene mucha gente sin recursos. José Gabriel y diversos alumnos acuden a esta escuela para aprender a fabricar prótesis para sí mismo o para quienes lo necesiten. Viene gente desde recursos muy humildes que quieren aprender para ayudar a la gente. Otros, como el caso de algunos de mis alumnos que son amputados, pues por realizarse las prótesis, sí, porque por fuera son muy caras. Los secatis tienen ocho aulas denominadas poeta en el país, donde se capacita a personas con discapacidad. Los profesores dominan distintos lenguajes como el de señas, además de aplicar tecnología de punta para que los estudiantes de cualquier edad puedan obtener un empleo. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.